¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Acaba de pasar la policía, creo que no le importa el que yo esté aquí, arriba de un coche Estorbándole a esta pobre señora, que está muy enojada porque me subí a su coche Pero bueno, ¿quién la manda a atravesarse en mi camino justo cuando salgo de mi guarida? O sea, siempre el primer coche que se atraviesa frente a la guarida justo cuando yo voy saliendo es el que sale perdiendo Eso es bien sabido por todos Lo que tenemos que hacer el día de hoy, continuando, es... Oh, voy en dirección contraria ¿En qué nos quedamos en el episodio anterior? Primero hay que hacer memoria Voy a tratar de acordarme que hice Según yo, entré a un barco Sí, y hackeamos un servidor De hecho, nos robamos un servidor Sí, ya, lo acabo de recordar completamente Eso fue lo que hicimos Ahora tenemos que venir a esta misión que también es una operación principal Pero no sé de qué se trata Y hay unos asesinos de este lado matando gente Tal vez deba intervenir Tal vez sea buena idea intervenir No sé A ver A ver, a ver ¿Qué pasa si yo intervengo? ¿Qué pasa si yo intervengo? ¿No les molesta que intervenga, señores? ¿No les molesta, verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no les moleste! Porque aunque les molestara Yo de todos modos iba a venir Así que... Me vale un carajo su opinión, la verdad Si les gusta o no les gusta Yo aquí voy a estar para defender a la humanidad Tengo que llegar acá con el robocito este ¡Órale! El robocito de Grange Hace varios capítulos que no lo vemos, ¿eh? Vamos a ver qué misión me tiene preparada Marcus, queremos ir tras Tidys, ¿no? Robótica, ¿no? Sí, sí ¿Encontraste algo en el vaciado? Sí, de acuerdo Digamos que los impuestos y las subvenciones del gobierno Y los programas de investigación Y notarás las comillas Nada de eso tiene sentido Mira, están colaborando con Bloom en algo que se llama El plan de los 10 años De nuevo las comillas ¿Qué se supone mejorará la seguridad del CTOS? Entonces, ¿por qué patentan tecnología militar? Porque CTOS controla todos los sistemas Y por eso, Junior, nuestro robot tiene una misión No, ni se te ocurra No es tu maldita decisión ¿Crees que entrarás por la puerta principal de Tidys Y robarle sus secretos? Hasta el tío Sam Compra las cerraduras biométricas en Tidys Ese es el nivel de seguridad al que te enfrentas, amigo ¿Colector de palmas? Fácil, necesitamos encontrar una mano Seguro puedes conseguir una ¿Cortarle la mano a alguien? ¿Cómo funcionaría? Aquí no Hay monitores de frecuencia cardíaca Y escáneres infrarrojos que comprueban el flujo sanguíneo Sin eso no se desbloquea Ok, entonces podemos agarrar a alguien vivo y hacer que nos abra la puerta No, el monitor de frecuencia notará sus nervios De acuerdo, entonces le inyectamos un sedante para que le baje el ritmo cardíaco Carajo, te digo que ya tenemos un plan que funciona Con él no Es su hijo y no lo quiere sacrificar Junior, vete Escúchame No puedes venir aquí como si todo fuera tuyo, ¿ok? Este es mi garage Mi hardware Quiere convertir a Junior en una bomba Una bomba PEM tipo caballo de Troya Reventamos el hardware, quemamos la base de datos Y los códigos de las puertas se resetean ¡Puto pan comido! Pues está fácil Creo que funcionaría Una noche ¿Una noche en el desierto y ya son los dos super amigos? ¿Sabes qué? Adelante, ponte de su lado No dejes que me interponga, por supuesto Oye, madura de una vez ¿Qué carajos dijiste? Oye, 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 oye Tranquilo Calma, hombre, tranquilo ¿Cómo lo pondremos dentro? Bueno, primero Tenemos que deshacernos de toda esta mierda Valiosa propaganda Lo tienen que hacer pasar por un robot normal Un robot común y corriente Si no, no va a funcionar el plan, obviamente ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! Dejen en paz la pintura Cuando una de estas cosas se rompe Tyrese la recoge de un almacén de servicio Es nuestra puerta de entrada Ah, bien pensado Bien pensado Genial, Grinch Sí, ya Estoy listo cuando quieras, Marcus Sí Lo convencieron No lo hace por ti, Ruko Lo hace por Marcus, que es su amigo Tú no cuentas aquí Return of Dexec Bonito mensaje en el robot Sí, ahí está Bueno, que improvisamos un PM en la ferretería Es increíble que sea suficiente para entrar en la mayor empresa de seguridad del mundo Bueno, sin contar el robot de 36 mil dólares que robaste O sea que según dices, soy el colaborador clave del plan, ¿no? En primer lugar, lo veo No, lo que digo es que eres un vulgar ladrón Un bandolero Bandolero Me gusta El bandolero enmascarado vigila los caminos al atardecer Siempre en busca de las reliquias más preciadas del reino No hay misión a la que no se entregue el bandolero enmascarado Ya cállense, señores Ya llegamos a la misión El bandolero enmascarado y su compañero de gran corazón y escaso rendimiento El negro desconocido ¿Sabes qué? Retiro lo del bandolero Ahora eres el blanquito enmascarado El negro desconocido, ahora eres el blanquito enmascarado Si se trata de racismo Si se trata de comentarios racistas Así lo vamos a tener que hacer A ver, vamos a entrar Vamos a entrar porque aquí hay una llave Aquí hay una llave a la cual no puedo acceder Tengo que venir a esta cámara Este no tiene nada de valor Ese no tiene nada de valor La llave está acá Pero no la alcanzo No la alcanzo, debe haber una forma de alcanzar esa mendiga llave A ver, esta cámara de aquí Ahí está la llave Ya Ya la tengo Ahora sí, ya con la llave creo que puedo descubrir otra forma de hacer esto Vamos a buscar A ver, me acabo de subir a la azotea Pero no sé si Saltarín tenga la potencia suficiente como para aguantar un salto desde acá Igual si le disparo a este mono desde aquí Nadie se da cuenta Nadie se da cuenta Ay, sí se dio cuenta No puede ser Ya, desde aquí ya valió gorro, eh Desde aquí ya valió ¡Ya me va a matar! De dos balazos estuvo a punto de acribillarme ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? ¿Pero qué armas tienen estos locos? Bueno Viene uno hacia acá Hacia mi posición Justo ahora Justo ahora le voy a quitar botnets Lo voy a aturdir Y le voy a Creo que ni siquiera le alcanzo a disparar desde aquí ¿Hola? ¿Hola? No, sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo Ya no me ve ¡No me ve! Le estoy disparo y disparo Y no me puede ver Y puros en la cabeza Por si fuera poco Son puros disparos en la ca... ¡A ti dale, Marcus! Pero ¿Cuánto más va a aguantar ese mono? A ver, voy a acercarme un poquito más Porque desde aquí no lo tengo en buen ángulo, ¿saben? ¡Ay! Se me tenía que acabar la munición justo en este momento, ¿verdad? Ok, ya Ya estuvo Con que no se quede vacía mi arma Creo que todo podría salir bien, ¿eh? Vamos, vamos, mono Síguete arrimando Entre más te arrimes Mejor te puedo disparar Es más, ya desde aquí te puedo dar así Así Mate 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 ¡Oh! Pero ¿cuántas balas se necesitan para matar a uno solo de estos? Yo debería venir con una armadura de esas, ¿eh? Yo debería venir con una armadura de esas Aparte no se ve que sean muy pesadas ni nada Así que debería venir yo con una armadura de esas Vamos a apagar este robot para ver si me puedo bajar por acá Al fin y al cabo Todos los que estaban por aquí Ahora sí necesito este vehículo ¡Bien! ¡Bien! Ya lo había considerado desde antes Ya lo había considerado desde antes este vehículo Sabía que en algún momento lo iba a ocupar Lo iba... ¿A nadie se le hace sospechoso que este coche se está moviendo solo? ¿No? ¿A nadie? Ok Ahí está Bien estacionado Elevamos esto Lo elevamos Lo elevamos Así Elevando Bien Ya llegamos al lugar correcto Ya nada más bájate por acá marquitos Te bajas Te bajas, te bajas Viene un robot hacia acá Viene un robot hacia acá Y podría ser peligroso Porque si me descubre Le va a dar la alerta a todos los demás Entonces vámonos con cuidado Sacamos el arma De hecho el robot Lo puedo apagar simplemente Y... ¡Ey! ¡Esconderme aquí! Lo puedo apagar nada más Y esconderme justo aquí Este le llamamos por teléfono Lo puedo reventar ¡Muere! ¡Oh! ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz que necesite tantas balas para matarlo! ¿Ya? Murió ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! Y a este lo puedo matar también ¡Ah! ¡Sí! Estuvo fácil Eso estuvo fácil también Ahora hay que subir de este lado Bueno Por acá mejor Porque de aquel lado Se bajó Marcus Este lo voy a apagar Voy a hacerle la misma Lo apago Y una vez apagado Lo reventamos Bien Así Entre menos funciones Entre menos robots en funcionamiento tengan Mejor para mí Ahora hay una cosa aquí abajo Ya me acordé De hecho debí pasar por esta primero Antes que todo Y tal vez ni siquiera debí matar a nadie Porque Puedo venir aquí ¿Y aquí qué hay? Es basura, ¿no? ¿O son piezas de robot? Son piezas O es basura ¿Qué agarré? No sé qué es lo que agarré Reúne tres piezas de P.E.M. ¡Oh! Es como un basurero Si es un basurero Y utilizando las piezas que ellos tienen ahí Pues Yo Amablemente Voy a fabricar un P.E.M. ¡M! Saltarín puede entrar por allí Pero No hay necesidad de que Saltarín entre Yo puedo Subir fácil Simplemente Alguien me dijo Alguien me dijo Y de hecho mi primo me dijo Que Que esta misión Estaba buena Esta de entrar a la fábrica de robots Y que de hecho estaba muy complicada Que no me recomendaba hacerla A puro balazo limpio Pero pues Enos aquí Enos Aquí Más piezas Más piezas Bien Saca algo Marcus Rápido Nadie te ve mono Ya me fijé yo Tarjetas madre Acaba de agarrar como un disco duro No sé para qué el disco duro serviría en un P.E.M. Pero Si Marcus dice que sirve Pues entonces sirve Él es el genio aquí Él es el genio hacker ¿No? Si él dice que funciona Yo confío en él Ajá Deshabilitado De disparo Y listo se acabó Bajamos Aviéntate un buen salto Marcus Eso Eso Más PM Más ¿Qué pasó Marcus? No te caigas Se acaba de tropezar el mono Esta es la última pieza Ya con esto Estaría todo completado Se supone Pero ahora ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Una vez que hemos hecho esto Abre la puerta Abre la puerta a Grange Listo ¿Dónde está Junior? Preparado en la zona de entrega ¿Puedes abrirme la puerta? He hecho Si, si puedo Si, si puedo Grange Si puedo A ver ¿Cuál es la puerta que le tengo que abrir a Grange? ¿Será esta? ¡No! Aquí hay otro señor robotsito Que lo voy a desactivar Y lo voy a reventar Tristemente para él Tristemente para él Él no tiene la culpa Yo lo sé Lo tengo Totalmente en cuenta Pero Pues tengo que cumplir con mi trabajo Yo no quisiera andar por ahí Destruyendo robots Que no me deben absolutamente nada Pero pues a fin de cuentas Son robots y ya ¿No? ¿Qué haces Grange? ¿Qué estás haciendo? ¿No lo vamos a despintar? ¿Ni nada? Fotografiar Le va a tomar votos El Grange Se despide de su pequeño junior ¡Ay, qué bonito! Se despide de su pequeño junior ¿Ahora qué tengo que hacer? Convertirlo En un P-E-M ¿No? Vamos a ponerle las piezas Hoy Estudie Haznos sentir orgullosos Ah, y con esas tres piezas ¿Hizo eso? ¡Guau! Junior está listo para la recogida Próxima parada Tidys Grange Tenemos que vernos Tengo una idea Te envío unas coordenadas Para que sigas ¡Uuuh! Una misión especial Marcus Nos vemos en la puerta de Tidys Cuando estés listo Cerca del cartel de Silicon Valley ¿Ahora tú diriges el show? No Esto lo hará casi todo, Marcus Pero yo haré todo lo que pueda Para asegurarme de que entré ahí Nos vemos ahí, Rey Muerto No sé si era amigo o enemigo Pero Está en un lugar En donde hay pintura ¡Uy! ¡Dinero! ¡450! ¿Qué pasó? ¿De verdad les está pegando tan feo la crisis? Antes me daban más de 700 dólares Y ahora Con mucho esfuerzo Me dan 500 dólares Se ve que No Sí, ese Trump Terminó fregando A su país Ya no tienen Los que se supone que tienen más dinero Ya no tienen tanto Como lo que antes tenían O sea, así me entienden, ¿no? Yo solo me hice bolas Yo solo me acabo de confundir Pero bueno Creo que me di a entender Aquí arriba Hay otra pinturita más Una pintura que necesito Espero que sea pintura para el arma Ah, pintura para auto Autopedido No Dice pintura autopedido Yo pensando que dice pintura para auto Pero no Es pintura autopedido Entonces a lo mejor Si es pintura para las armas, ¿eh? Debería checarlo eso La próxima vez que vaya a la A la base Checar si tengo pinturas nuevas para mis armas Porque como que ya me aburrí de las armas verdes No sé Siento como que están muy inmaduras Entonces necesito Conseguir pinturas De otro color Como sea, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas y bonitas Que vayan sucediendo en el canal Nos vemos la próxima Chao Explota coche ¿Cuántos balazos necesita para explotar? Uy Por lo menos ya le quité Ya le quité la puerta A ver, vamos a seguirle dando en el motor Explotará Explotará Explota cosa Bueno, como no explota por la buena Explotará por la mala Así es Así es Yo quería hacer que explotara por la buena Pero no quiere Así que toma ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! Así explotas Porque explotas, papacito